Llega el momento en el que todo aspirante debe haber un cristal destacado de 5 estrellas. Hoy es el Día Aspirante. ¡Bienvenido! Era un día sábado coloroso de verano y nos habíamos reunido con el aspirante Saringo Go y acabamos de ver el último capítulo de la temporada de Legión. Es luego cuando empezamos a sacar cálculos de prestigio y verificando fechas de cristales de 5 estrellas destacados para tomar una decisión a futuro. Viendo los pros y contras, decidí ir por el cristal de Iceman pues no tenía nada que perder y también faltaba mucho tiempo para jugar por él. Entonces voy en mi embarco y mira aspirante conseguí a Iceman de 5 estrellas. ¡Estupendo aspirante! Justo en este momento estaba ya preparándome para poder visualizar el último capítulo de Dragon Ball Super. Y bueno, acá está Iceman. ¡Uh! ¡Lo saqué de 5 estrellas de aspirante! Realmente faltaba mucho para que pueda jugar todas mis esquirlas de 5 estrellas y es por eso que decidí jugar al menos un cristal por Iceman pues ya no iba a ir por Wempul pues ya viene dentro de poco el 20 de abril y como que no iba a tener muchos cristales como para jugármela. Entonces dije, ¡pah! Voy a ir por Iceman y como puedes visualizar fui. Pero también me prometí que si me salía o por lo menos para el video iba a jugar un cristal de 150 runas por el héroe de 4 estrellas solamente por jugar aspirante. Y mírame, aquí estoy jugando por este cristal que cuesta 150 runas y te da la opción de un héroe de 3 o de 4 en este caso un Iceman. Agregando información que te puede servir aspirante estos cristales de 150 runas tienen menos probabilidad de que obtengas el premio mayor en cambio, un cristal destacado de 5 estrellas tiene hasta 20% más de probabilidad de que consigas el héroe. Como has podido observar he abierto un cristal y me conseguí al Iceman de 5 estrellas. Ojo que no sucede así siempre pero las posibilidades son más altas. Por eso es que estaba juntando mis esquirlas de 5 estrellas para jugar entre 3 a 5 cristales que es lo que yo te recomiendo. Bien, aspirante, aquí tenemos a Iceman con su borde brillante. Vamos a seguir agregando más información que te pueda servir. Tienes que guardar estas esquirlas cuando ya quieras aumentar tu prestigio o al menos quieras mejorar tu defensa como un personaje destacado. Pero ojo, si estás empezando y tienes pocos héroes como que no te lo recomiendo porque también son 15.000 esquirlas. Pues aspirante. Bien, vamos a ver los atributos de Iceman. Tenemos fuerza crítica, fuerza de daño crítico y algo interesante de Iceman es que tiene una buena armadura, aspirante. Una buena armadura. Cero absoluto, en este caso, la tenía bloqueada pero dentro de poco vas a ver cómo la voy a desbloquear. Ahí están todas sus habilidades, su pasivo de inmune, los golpes críticos que aumentan más el daño y bueno, los super ataques que pone ese cool snack sabroso que tiene Iceman, aspirante. Ahora faltaba algo importante, aspirante, y era repetirlo. Sentía que estaba con racha. Entonces me fui por mi cristal del despertar de 5 estrellas que por cierto, ese cristal puede que lo haya conseguido una en el laberinto, porque ya pasé el laberinto y otro creo que lo dio Kaban. En fin, aspirante, me embarqué nuevamente a ver si conseguí el premio mayor que en este caso era una gema del despertar y mira, pues, aspirante, entre todos esos movimientos ¡Ja, ja, ja! ¡Tres piedras del despertar mutante, aspirante! ¡Tres piedras! ¡Wow! ¡Estupendo, aspirante! Ya con esto, ya estaba hecho, pues, aspirante. Ya nomás queda ascender a Iceman, despertarlo y probarlo para ver cómo está. Entonces, aspirante, yo te voy a ver muy pronto en esa ascensión, en ese despertar de mi Iceman de 5 estrellas ¡En el próximo video! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!